Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta charla. Hoy vamos a hablar de distintas herramientas que tenemos nosotros como desarrolladores y desarrolladoras web para debuggear, además del console log. Una aclaración que quiero hacer antes de que empecemos, que es algo que igualmente van a notar, es que más que hablar del proceso de debugging en sí, vamos a ver las herramientas que existen por una cuestión de tiempos. Sería otra charla aparte de ver todo el tema de cómo hacer un buen proceso de debugging y hacerlo eficiente. Igualmente, de todas maneras, al final de todo, en la parte de links y recursos, les voy a dejar un link con tips y consejos para poder hacer esto, porque de nada nos sirve tener las herramientas si no sabemos usarlas correctamente. Bueno, ahora sí, empecemos nomás. Primero, antes que nada, me presento, así saben quién está del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Diana Schwimmer. Soy desarrolladora web hace ya 4 años. Soy estudiante en la UTN de Ingeniería en Sistemas de cuarto año. Soy voluntaria en la comunidad de Women Who Who de Buenos Aires. Soy mentora en Frontend Café. Me gusta hacer TikToks explicando conceptos de programación. Y en general, todos los años me he tenido el pelo a un color distinto, así que siempre me voy a ver con el pelo teñido. Muy bien. Bueno, antes de mandarnos directamente a las herramientas, hay que asegurarnos de que todos estemos en la misma página, así que vamos a ver un poco de contexto antes y ver qué significa exactamente debugger. Bueno, debugger es una palabra en spanglish, ¿no? Es una mezcla de debug con español. Bueno, la traducción literal al español sería depuración de programas. Ambas maneras se entienden y están bien. Uno debaguea o depura un programa cuando quiere entender por qué hay un error o por qué hay un bug, para obviamente luego poder corregirlo. ¿Por qué uno tiene que debaguear y no puede ir directamente a arreglar el problema? Bueno, una metáfora para imaginarse esto y la importancia y la eficiencia de debaguear es que vos tenés que abrir una puerta, ¿sí? Y no podés ver dónde está la cerradura. Te va a llevar tiempo. Puede ser que tuviste suerte y la abriste rápido, pero quizás en el intento número 100 recién podés abrir la puerta. En cambio, si uno tiene las herramientas correctas y las sabe usar, vos estás mirando la cerradura y vas y abrís la puerta en un segundo. Esto es, digamos, trasladado al mundo de sistemas, ¿no? De software, de programación. Yo lo pienso como que, bueno, si uno está en un proyecto hace poco tiempo y no conoce muy bien cómo funciona todo, lo más seguro es que necesites debaguear. Pero si estás en un proyecto hace 3, 4 años y te conoces todo arriba, abajo, bueno, puede ser que ahí no necesites debaguear, pero en general es buena práctica porque hace todo el proceso de encontrar un bug y resolverlo mucho más rápido. Después les dejo un consejito, que es algo que puede sonar muy obvio, pero a veces no lo es. Se sorprenderían de que tampoco obvio lo es. Que es muy importante cuando tenemos un mensaje de error, leerlo. Leerlo y entender qué dice, ¿sí? Después otra cosa que me gusta hacer personalmente a mí cuando estoy programando es tener la consola del navegador y la terminal abiertas para que me digan los warnings y los errores que puedo llegar a tener. Porque, bueno, si tengo un error no va a compilar. Si tengo un warning, ese warning lo que me está diciendo es, che, mirá, tenés esto que en el futuro, o sea, es propenso a tener bugs. Así que ojo, para poder ir y arreglar eso, para obviamente tener que evitarnos problemas en el futuro y no saber dónde viene. Bien, todo lo que vamos a ver en esta primera parte va a ser orientado al lenguaje de programación de JavaScript porque, bueno, es el lenguaje de excelencia que usamos en un desarrollo web. Más que nada en frontend. Así que una vez que dijimos esto, vamos a lo siguiente. Bueno, ¿cómo solemos de baiar? El viejo y confiable console.log. ¿Quién acá conoce o usó console.log? Seguramente la mayoría de ustedes. Es muy conocido. Y es muy usado. ¿Por qué? Es súper simple y rápido de usar. Es una línea de código que nos dice el output, o sea, nos imprime en la consola el valor de una variable. Si queremos usarlo fuera del desarrollo local, por ejemplo, no sé, tengo un bug que está solamente pasando en dev, y quiero ver cuánto vale una variable en dev. Bueno, hago console.log esa variable y chao. Otra cosa que no es tan popular, no es tan conocido, es que los console.log se pueden formatear. O sea, no simplemente nos puede mostrar el objeto, sino que uno puede elegir con qué color, con qué texto, tamaño, etcétera, se puede mostrar. Acá les muestro un ejemplo de cómo puedo imprimir un objeto de manera bonita. Uso console.table y me lo muestra así. Además de console.log existen console.warn y console.error. Console.log lo que hace es, vieron que en las consolas, digamos en los navegadores, uno puede agrupar los logs por tipo de log. Bueno, console.log sería el tipo de log informativo, console.warn obviamente es el tipo warning, y console.error es el tipo error. Los de error y warning los van a ver en colores distintos al log, porque el log no tiene ningún color, warning es amarillito, y error se va a ver rojo. Los errores que nos den, digamos, nuestro programa, o sea, si nosotros no hacemos console.log o console.error o lo que sea, puede ser que hagamos logs, porque pueden ser del framework o de la herramienta que estemos usando, o de que quizás nos mandamos una macana que tengamos que arreglar y nos está rompiendo algo. Bien. Bueno, console.log es genial, es buenísimo, pero todo, digamos, todo, como en sistemas, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Es muy importante conocer las cosas buenas y las cosas malas para el día de mañana poder saber qué herramienta usar y tomar una buena decisión. Entonces, veamos qué cosas no tan buenas tiene console.log. Bueno, primero, el principal es que es limitado, ¿no? O sea, nos muestra un valor y más que eso no podemos hacer. Lo único que podemos hacer es mirarlo. Tiene evaluación del tipo lazy. En ciertos navegadores pasa esto, pero lo que pasa es que si mutamos una variable que no es primitiva, primitiva me refiero a un número, un string o un booleano, vamos a tener inconsistencias y vamos a ver que hay algo raro. Y el fix para esto es clonar el objeto o hacer el JSON Stringify. JSON Stringify lo que hace es tomar el objeto y lo pasa a un string con el formato JSON, que todos conocemos, y JSON parse de ese output, digamos, el parse, el Stringify, lo que hace es nos devolver un objeto. Eso es básicamente es clonar unos objetos. Y, bueno, como les comentaba antes, es como una foto, entonces no es interactivo y es estático. Bueno, acá es cuando entran en juego estas otras herramientas que tenemos, porque, bueno, puede ser que necesitemos hacer más cosas que el console.log no nos esté dando. Bien. Breakpoints. No sé cuántos de acá alguna vez escucharon esto o lo usaron, pero no se preocupen porque ahora vamos a eso. ¿Qué es un breakpoint? Bueno, cuando nosotros ponemos un breakpoint, lo que hace es nos frena la ejecución del programa y nos deja ver, digamos, lo que está pasando alrededor de esa línea de código y más afuera también. Pero, en principio, nos deja, es como si vos lo hubieses parado literalmente adentro del código. Congela la ejecución, ¿sí? O sea que hasta que no le demos play, no va a seguir con la ejecución. Y cuando le damos play, lo que va a hacer es seguir la ejecución hasta el próximo debugger, y si no hay ningún próximo, hasta el próximo breakpoint, y si no hay ningún breakpoint, va a seguir la ejecución normalmente. Podemos navegar dentro del código. El 99% de las herramientas que nos dejan de bailar tienen, además del play, que lo que hace es, digamos, seguir la ejecución, tenemos el step in to, el step out, y otras, digamos, funcionalidades para navegar adentro de nuestro código. Es súper poderoso y es muy informativo. Y, bueno, obviamente es interactivo, podemos hacer, o sea, con los breakpoints, no es solamente mirarlo como el console.log, sino que es meternos adentro del problema y indagar a ver qué está pasando. Bueno, acá les pongo un ejemplo con el navegador de Chrome, pero sepan que todos los navegadores tienen esta posibilidad de hacer un debug. En JavaScript hay una sentencia que se llama debugger, que lo que hace es frenarlos la ejecución, pero si queremos tener otros breakpoints, además del que elegimos, podemos, en el caso de Chrome, ahora cuando vuelvan a ver, ven que en el número de línea de código hay unas cositas azules. Bueno, esos son breakpoints. Yo lo que hice fue elegir dónde quiero que frene. Y si mientras estoy ejecutando y quiero cambiar los breakpoints, también lo puedo hacer. Puedo agregar o eliminar más breakpoints. Bien, como vemos a la derecha, tenemos un montón de información. Podemos hacer watch de variables, que es el watch. Lo que hacemos es, vemos cómo evoluciona una variable a lo largo de la ejecución. En este caso, yo tengo un string texto que arranca vacío y lo voy mutando a lo largo de la ejecución. Vemos que se le concatena un hola cero. Y después tenemos la consola, que es interactiva. O sea, si yo escribo el nombre de mis variables, que están en mi scope, las puedo usar y puedo interactuar con ellas mediante código JavaScript. Bueno, vemos que ahora texto vale chau 1, se le concatenó adiós 2, y bueno, un montón de cosas. También nos dicen las variables que existen en el scope, o sea, donde estoy parada. Y, bueno, se puede, digamos, desactivar el debug con el anteúltimo ícono que ven ahí. Y, bueno, después se pueden hacer más cosas que si quieren pueden investigar, pero, digamos, lo más útil que tiene Chrome para devaguear sería eso. Después también se puede devaguear en los editores de código. Yo, por ejemplo, usé Visual Studio Code. Lo que hice fue exactamente lo mismo, ¿no? Se tiene breakpoints. Tenemos la consola interactiva. Tenemos el watch de variables. Tenemos, digamos, las variables que están en mi scope local. Tenemos los mismos botoncitos, digamos, para hacer el play, lo que sea dentro de la ejecución. Y también tenemos el call stack, que es la pila de ejecución. Esto, bueno, obviamente se puede hacer en otros editores de código, no solamente en Visual Studio Code. Bien. Si tuviese que resumir cuál es la gran diferencia entre el console log y los breakpoints, yo me lo imagino como que el console log es como si fuese una foto de Google Maps y el breakpoint es como si fuese la navegación en vivo de Google Maps. Lo de la izquierda solo se puede ver y no mucho más. En cambio, lo de la derecha es interactivo. Uno puede hacer zoom, in, zoom out. Si se mueve, va a cambiar la posición. Y puede hacer muchas más cosas. Porque, bueno, es eso, ¿no? Es como que estás parado literalmente en el medio del código. Bien. Bueno, en desarrollo web, además de JavaScript, hay otras cosas que se pueden devagar. Por ejemplo, el HTML, el CSS, la performance y otros aspectos. Lo que hoy vamos a ver es cómo devagar el HTML, más específicamente el DOM, que es bastante similar. Y cómo devagar el CSS. Bien. El DOM, para los que no saben qué significa, significa Document Object Model. Es básicamente lo que vemos cuando hacemos clic derecho, inspeccionar elemento en cualquier página web. es un árbol de nodos, digamos. Es un árbol que los nodos son las etiquetas HTML que nosotros escribimos. Y podemos interactuar con él cuando devolvíamos. ¿Sí? Podemos inspeccionar los elementos, podemos cambiar el contenido, los atributos. Podemos agregar elementos, eliminar elementos. Podemos ver qué tan responsive es nuestra página. O sea, podemos probarla en distintos dispositivos. También después, además de los navegadores, hay herramientas específicas para probar el tema este de la responsiveness. Uno de ellos es BrowserStack, que lamentablemente es pago, pero, bueno, si son estudiantes, tienen creo que un año gratis. Y después, bueno, acá les pongo un ejemplo de React, porque yo en mi trabajo hace un montón de tiempo ya vengo usando React y es lo que más conozco. Pero la verdad es que hoy en día todas las tecnologías, frameworks, librerías, tienen herramientas para devagar. Porque, bueno, si no, no sería algo que es, digamos, si no, esa tecnología no sería atentadora para los programadores, porque es como que, bueno, che, yo tengo que devagar algo. ¿Y ahora cómo hago? Ah, bueno, no sé. Yo no pensé eso. Entonces, bueno, React, por ejemplo, tiene una extensión para los navegadores que se llaman React DevTools, que lo que nos permite es ver los nombres de los componentes, ver el estado de los componentes, ver las props de los componentes, y muchas más cosas. Pero, bueno, hoy no lo vamos a ver porque no vamos a hablar de React, sino que es más genérico todo lo que estamos viendo. Pero, bueno, sepan que existe y que si la buscan, React DevTools va a aparecer. Y si buscan de otras tecnologías, debería existir. Y, bueno, si no, pueden hacerlas ustedes. Bueno, acá les pongo un ejemplo con Chrome. Pero, repito, esto funciona en cualquier navegador. Lo que hago es, por ejemplo, le cambio el contenido a la etiqueta de Span. Después cambio el fondo de color de ese Span. Cambio el color del texto de ese Span. Y ahora van a observar que yo me pongo a jugar con la paleta de colores que nos da ahí Chrome, por ejemplo. Digamos, nos da de una manera muy bonita para elegir el color que queremos. Acá lo que hago es elijo un elemento con el cursor y lo que hago es lo copio. O sea, hago Control-C, elijo al padre y lo pego. Vemos que podemos agregar elementos donde querramos. Y, por ejemplo, si los quiero borrar, le doy con el Backspace y los borro sin mucha molestia. También podemos ver los estilos que están aplicados a, digamos, determinados elementos. Los Event Listeners y, bueno, muchas más cosas. Después acá está el tema que les había dicho de Responsive. Como ven, tenemos ya dispositivos precargados. Y si queremos alguna resolución específica, podemos cambiar la mano o elegir el ancho por alto. Entonces, bien, CSS. CSS son los estilos que usamos en las páginas web, ¿no? Podemos simular las interacciones con los elementos, ¿no? Por ejemplo, el hover. El hover lo que hace es cuando pones el mouse encima de un elemento. El focus, que es cuando navegamos con tab y, no sé si lo hicieron en alguna página, y el bordecito del elemento se descolorea. Podemos también inspeccionar animaciones y simular las preferencias del navegador. Esto es, por ejemplo, hoy en día mucha gente ya lo conoce. Tenemos el modo oscuro y el modo claro. En vez de tener que cambiar las preferencias del navegador, cada vez que si quiero testear modo oscuro o modo claro, o desarrollar modo oscuro o modo claro, hay una manera muy simple de cambiar esa preferencia. También algo que me llamó mucho la atención es la facilidad, con la que, por ejemplo, en Chrome se puede evaluar si el contraste entre el texto, si entre el texto y el fondo tiene una buena relación de contraste. ¿Qué es esto? Uno de los muchos estándares que hay hoy en día para que una página web específicamente sea accesible, es que el contraste entre el color del texto y el color del fondo tiene que tener cierta relación. Bueno, en Chrome no existen excusas, porque es muy fácil de verlo, y estoy segura que en otros navegadores también es igual de fácil de ver. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, todos sabemos que el comportamiento default del hover de un link, o sea, de un elemento del tipo anchor, es que se seleccione. Yo acá estoy simulando un hover, y vemos que se selecciona efectivamente. También sabemos que cuando un link fue visitado, se cambia de color a este color medio violeta. Y bueno, yo acá estoy simulando que el link fue visitado, y efectivamente me lo está cambiando violeta. O sea, podemos confirmar que la página de google.com funciona como corresponde. Bien, y acá les voy a mostrar el tema del aspect ratio, que es la relación, no el aspect ratio, es el contrast ratio, que es la relación de contraste entre el fondo y el texto. Vemos que abajo tenemos dos siglas, doble A y triple A. Son dos estándares, doble A es como más permisivo, y triple A es más exigente. O sea, puede ser que haya un caso que se cumpla doble A y triple A no. Y si vamos más arriba, vemos que tenemos como una banda, lo que está abajo de la banda, o sea, abajo de todo, cumple con ambos estándares. Lo que está en el medio, o sea, en las dos bandas, cumple solamente con el doble A. Y lo que está arriba de todo no cumple con ninguna de las dos. Vemos que yo me puedo ir moviendo en la paleta de colores, y abajo me va diciendo, che, mirá que cumple con el contrast ratio, o no cumple con el contrast ratio. Después también se pueden devaguear las animaciones. Por ejemplo, es como que nos graba las animaciones, y podemos elegir en qué velocidad, podemos elegir si va al 100%, 25 o 10, en este caso yo elegí 10%, es decir, las animaciones se ven 10 veces más lentas, y las puedo como que volver a reproducir cuando hago hover en lo que se graba. Después acá en la sección de rendering está el tema de que se puede simular distintas preferencias. Por ejemplo, acá está el tema del modo oscuro, modo claro. Reduced motion, que hay personas que tienen sensibilidad ante animaciones muy bruscas, entonces encienden esa opción de, bueno, prefiero reduce motion. Y, bueno, eso se puede elegir todo. En vez de tener que cambiar todas las preferencias del navegador, se puede simplemente cambiar desde las herramientas de desarrollo. Muy bien, bueno, ya encontramos por qué pasa este bug. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, todos me van a decir, bueno, ahora que encontraste por qué pasa, lo vas a arreglar. Sí, pero vamos a ir un par de pasitos para atrás. Todo lo que vimos recién es de bugging. O sea, nos vino un bug del cielo. Pero en realidad las cosas no son así. Los bugs no vienen del cielo. Los bugs salen de cierto lado. ¿De dónde salen los bugs o los errores? Del testing, ¿sí? Es muy importante, es buena práctica en realidad tener testing, porque gracias al testing es que vamos a poder arreglar los bugs. Puede pasar de que un par de usuarios te reporten bugs, pero es súper limitado y va a estar dependiendo de que tus usuarios te reporten bugs. No está bueno, además de ser eficiente. Entonces, bueno, para eso usamos testing. Hay distintos tipos de test, no vamos a ahondar en eso hoy porque no es el eje de la charla, pero sepan que existen distintos tipos de test. Si después quieren indagar más sobre los temas, está genial. Para eso se los estoy explicando. Pero bueno, gracias a los test vamos a poder decir, ah, mirá, tengo un bug acá. A ver qué está pasando. Ah, mirá, tengo un bug allá. A ver qué está pasando. Bien, conclusiones. Bueno, antes que nada, console.log, ¿está mal usarlo? ¿Soy un mal desarrollador si lo uso? No. La respuesta es que no. Console.log está buenísimo. Es súper fácil de usar, es súper simple. Pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Entonces, ahora que conocemos dos grandes maneras de devaluar, podemos elegir cuál nos va a convenir dependiendo de ciertas situaciones. Puedo usar console.log siempre. Y en algunos casos no va a ser tan eficiente como usar breakpoints. Pero bueno, eso cada uno lo elige. Y también, hablando del tema de la eficiencia, es mucho más rápido y eficiente si usamos tests, porque estos tests nos van a decir los bugs. Y si sumado a estos tests y estas buenas prácticas, nosotros sabemos qué herramientas usar, va a ser todo mucho, muy eficiente. Bien. Acá les dejo un montón de fuentes y de links que me parecen súper útiles. Abajo de todo les dejo dos links de Julia Evans, que ella no es desarrolladora web específicamente, pero explica cosas sobre cómo devaluar. La verdad es que esos son conceptos súper genéricos que se aplican sobre, pues, distintos, distintas ramas de programación, pero me parecen muy interesantes. Bueno, hay distintos temas, ¿no? Puse el link de cómo formatear la consola, puse la documentación de Chrome, por ejemplo, pero ustedes pueden buscar, y los invito a buscar la documentación de su navegador preferido para saber cómo devaluar en su navegador o en su ID preferido. Y, bueno, después pongo otros links útiles, pero, nada, mucho más que eso no. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharme, por participar. Gracias por la invitación a Codiar. Y, bueno, les dejo mi Twitter, que ahí seguramente voy a subir las slides, que es arroba uhhdai. Les dejo mi TikTok, que es arroba dayu.szw. Y, bueno, nos vemos en la próxima conf. Y, bueno, nos vemos en la próxima conf. Gracias por ver el video.